Si el amor que tú tienes te maltrata Y te dice cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso Si el no quiere tu cariño dámelo Me encuentras sola y triste a medianoche Esperando que llegue y nunca llega No te olvides que siempre en ti yo pienso Si el no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si el no quiere tu cariño dámelo dámelo, 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 si él no quiere tu cariño dámelo Si el amor que tú tienes te maltrata y te dice cosas que a ti no te gustan no te olvides que siempre en ti yo pienso, si él no quiere tu cariño dámelo te encuentras sola y triste a medianoche esperando que llegue y nunca llega no te olvides que siempre en ti yo pienso, si él no quiere tu cariño dámelo dámelo, 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 si él no quiere tu cariño dámelo dámelo, 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 si él no quiere tu cariño dámelo